Las nuevas autoridades de OSEP se han hecho cargo hace muy poco tiempo y estamos en un proceso que es natural, digamos, de una nueva gestión y detrás de esa nueva gestión obviamente se trazan siempre nuevos objetivos. El círculo médico institucionalmente ha prestado su apoyo absoluto a la nueva gestión como a todas las históricas gestiones que ha habido en el área de salud y tratando obviamente en principio de poner en marcha la obra social. Tenía algunas problemáticas serias, desde la atención al público hasta las derivaciones que se hacían a otras provincias que generaban un déficit de provincias muy grande. Desde todas esas ópticas hasta la situación de las prestaciones actualmente se están empezando a gestionar y a hacer cosas para que esas situaciones mejoren. Entre ellas, por ejemplo, como decía, el comité de derivación que está funcionando perfectamente y que ha tenido un muy buen desempeño. Hoy en día el 90% de las derivaciones que se hacían a otras provincias se han dejado de hacer porque son prestaciones que se pueden cubrir perfectamente en la provincia y eso obviamente trae aparejado un ahorro en el gasto en salud muy importante, sobre todo en la obra social. Bueno, una de las ideas que ha surgido por parte de la obra social de la provincia que nosotros hemos visto con muy buenos ojos es la implementación del expendio de órdenes en las farmacias, lo que ha descomprimido en alguna medida la obra social con algunos defectos y errores que son lógicos y naturales en el contexto en el que se vive porque las cosas se han hecho rápidamente para tratar de agilizar la atención al público y que se van puliendo. Hemos tenido estas semanas reuniones con gente de la nueva gestión para que esos errores que tiene hoy en día la orden de consulta expendida en farmacias se puedan subsanar. Y obviamente quedan cosas pendientes a futuro como por ejemplo un aumento del porcentaje o un aumento en los aranceles y en los honorarios médicos es algo que seguramente vamos a empezar a gestionar a partir del mes que viene. La idea nuestra era que hasta febrero o marzo esta gestión se acomode para empezar a hablar sobre los aumentos que vamos a necesitar en los honorarios, producto de que nosotros tenemos un remanente con la gestión anterior que se gestionó y que nunca fue otorgado que es de un 10%. Ese 10% ha quedado por supuesto totalmente desactualizado y vamos a tener que hacer un nuevo reclamo. Seguramente consensuado con todos los colegios de salud de Catamarca y calculo yo que esto será para el mes de marzo. O sea, dar estos dos, tres meses para que la gestión se acomode y que nosotros podamos ya hacer nuestros justos reclamos a partir del mes de marzo.